Buenas, gentes. En este tutorial, lo que es la introducción, vamos a hablar del concepto de la ley del cuadrado inverso de la luz, más que nada para conocer bien las distancias y, bueno, de esa forma sepáis por qué si posicionáis vuestros modelos o vuestros objetos vais a recibir tanta intensidad de luz como también vais a perder tanta intensidad. Pero para ello lo que tenemos que entender es precisamente el concepto de intensidad y el concepto de cómo la luz va recorriendo el espacio y se va dispersando a través del mismo. Para ello es tan simple de explicarlo de que nos vayamos a Arnold, creemos un ambiente atmosférico, creemos una pequeña, pues una densidad, lo suficiente como para que veamos realmente el halo de luz y a esto le demos, pues obviamente una exposición. Recordad que en el tutorial de lo que fue las luces fotométricas os revelé la ley que nos viene a decir tantos puntos de exposición son los mismos que un punto de intensidad. Bueno, pues una vez dicho esta premisa vamos a explicar esto correctamente. Aunque hay muchísimos vídeos que tengo que reconocer que se explican de maravilla, pero esto está aplicado al 3D. No a la imagen real, sino al 3D. Bueno, podría ser la imagen real si hacemos fotorrealismo, pero ya me entendéis. Esto es lo que nosotros tenemos como luz, lo que es la luz. Un poco cochino o todo un poco duro. Voy a darle un poquito de penumbra, voy a aumentar el drop-up para que así los encontremos. Básicamente esto es lo que va haciendo la luz. La luz lo que va haciendo es ir recorriendo el espacio y a medida de que se va ampliando la luz lo que se crea es un cono y la luz lo que está haciendo simplemente es ir dispersándose a través del espacio. Y obviamente según va recorriendo más distancia va ocupando más espacio, perdiéndose la intensidad. Pero también es otro concepto muy guapo en la iluminación que es que podemos ir suavizando lo que es la iluminación de los objetos o de los modelos que pongamos entre nuestra fuente de luz. Porque no es lo mismo que la parte en la que está la luz más concentrada que la parte en la que la luz está más disipada. Es tan simple verlo de esta manera. Yo tengo aquí ahora mismo lo que es aquí. Os dais cuenta que estoy acercando el plano para que lo veáis bien y que cuanto más cerca está eso se acaba dibujando digamos que un cuadrado, en este caso un círculo mucho más concentrado. Y a su vez que vamos alejando lo que hace esto es que se va se va ampliando la distancia que se ilumina y esa concentración va desapareciendo. Pero como si os dais cuenta esta parte de aquí del fondo se suaviza mucho más y toda esta parte de aquí se va a suavizar. ¿Veis cómo se hace una parte mucho más concentrada? ¿Por qué? Porque a partir de aquí ya podemos ir midiendo la distancia como la pérdida de intensidad de luz es prácticamente nula. Aquí obviamente ya estaríamos justo ya casi en el umbral de un metro. Mientras que a partir de aquí ya la intensidad ya empieza a perderse según la ley del cuadrado inverso de la luz donde a tanta distancia al cuadrado se va llevando a cabo una pérdida de la intensidad. Bueno, pues esta es la introducción y ahora vamos a verlo con un ejemplo real. Es decir, en una escena de modelado vais a ver cómo tengo un mismo personaje colocado a distintas distancias y os voy a explicar cuánta pérdida se produce según la distancia a la que coloquemos nuestros objetos, nuestros modelos, en definitiva nuestros personajes. Bueno gente, pues nada, ya estamos aquí en la escena de Maya donde vamos a llevar a cabo la explicación de la ley inversa del cuadrado. La ley, el cuadrado inverso de la luz, porque te la venudo nombrecito sin tener que utilizar ni expresiones ni tecnicismos ni palabrejas. Únicamente tenéis que tener en cuenta de que todo está basado en una fórmula en el cual, como hemos dicho en la introducción, la luz no es que vaya perdiendo intensidad, que obviamente va perdiendo intensidad a lo largo que va recorriendo el espacio, sino que obviamente lo que va haciendo es que se va distribuyendo por todo el espacio. Lo que hemos visto en la introducción de que teníamos una especie de cono y lo que va haciendo es que la luz se va esparciendo, va ocupando cada vez más espacio. Es lo que habréis visto en muchas imágenes en las cuales la primera distancia es como que ocupa un cuadro, mientras que después a medida que se va esparciendo por el espacio, va ocupando más cuadros, pero perdiendo más intensidad. Eso es una forma de explicarlo, pero yo creo que es un poco confusa. Realmente la mejor forma de explicarlo es lo que se hacen en muchos vídeos de fotógrafos profesionales que hay en YouTube, que es por medio de las instancias. Y ahora mismo, que entre en la pantalla en negro. ¿Por qué? Porque precisamente lo que viene a decir la ley del cuadrado inverso de la luz es que, la fórmula es que la intensidad de la luz es igual a 1 partido por la distancia al cuadrado, siendo los siguientes niveles. Cuando tenemos nuestro objeto, nuestro modelo, a 1 metro de distancia, como veis en pantalla, se mantiene el 100% de la intensidad. Pero cuando ya alejamos el objeto o el modelo a la segunda distancia, es decir, a 2 metros, por ejemplo, puede ser 2 metros, puede ser 25 centímetros, siempre y cuando las distancias sean siempre equidistantes. Bueno, pues cuando ya lo tenemos en 2 metros, mucha gente puede pensar que la pérdida que vamos a tener es la mitad, pero no. Como veis en pantalla, es 1 partido de 2 al cuadrado, que es 4, o lo que viene a ser lo mismo, 100 entre 4, que da como división 25. Ese 25% es lo que nos queda, no lo que se quita, es lo que nos queda. Por tanto, hemos perdido de una distancia de la primera a la segunda un 75% de luz. Es una caída brutalísima y bestial. ¿Qué pasa con la tercera? Pues como veis en pantalla que perdemos un 11,11111... Bueno, exactamente, así periódicamente hasta el infinito y más allá. Con 4 tenemos un 6, pero fijaos que la diferencia entre el 4 y el 5 solo es de un 2%. Y ya, si ya estamos en 6 metros, es un 3, en 7, 2, en 8 tenemos 1,5 y en 9 tenemos 1,2. Son prácticamente indetectables, o por así decirlo, son una pérdida de intensidad muy, muy leve. Obviamente, en otras palabras, lo que nos vamos a entender con la ley del cuadrado inverso es que cuanto más lejos esté el objeto, estará menos iluminado, pero que a medida que nos vayamos acercando, la mayor caída de intensidad de la luz es la distancia más cerca. Así que nada, pues ahora que vuelva a aparecer la luz y esto es lo que nos vamos a encontrar de esta manera. ¿Esto qué nos sirve o para qué nos sirve? Nos sirve o nos ayuda para saber dónde tenemos que poner nuestros modelos o nuestros objetos, teniendo en cuenta cómo va a ser de iluminados. Y esto nos pasa como primera parte de ejercicio, cuando, por ejemplo, tenemos dos personajes y tenemos, por ejemplo, a una persona, aquí como, por ejemplo, a Dark Mode, lo tenemos en el primer cuadro, que es el 100%, y tenemos al otro Dark Mode, lo tenemos ahí perfectamente en la segunda distancia. Es aquí donde vamos a ver realmente cómo cae Lalo. Este es el primer render que voy a tirar para que lo comprobéis. Para ello, lo que voy a hacer es ponerme en esta cámara, que es donde lo vamos a llevar aquí a cabo, lo voy a alejar y vais a ver lo que se determina como una imagen en tres términos. Vamos a ver a Dark Mode, con lo que es el 100%, la primera distancia, es decir, va a recibir el 100% de la luz. El segundo Dark Mode, que estará en la segunda distancia, veremos cómo se pierde la intensidad y, finalmente, el fondo. Obviamente, el elemento que menos intensidad, que menos iluminado va a salir en pantalla, va a ser el fondo. Pero vais a ver el enorme contraste que hay entre el Dark Mode del primer nivel y del segundo. Vale, gente, pues aquí tenemos un primer render. Disculpad por el ruido, pero es que si no, entonces nunca he terminado el tutorial. Y aquí se ve perfectamente una imagen de tres términos. Tenemos al primer Dark Mode, tenemos al segundo y tenemos el fondo. Aquí se ve perfectamente, fijaos la diferencia que hay entre el primero, en el que se encuentra la distancia de un metro, con respecto al que se encuentra la segunda distancia, a dos metros. Fijaos la enorme pérdida de luz que hay comparado esto con esto, o esto con esto, o ya simplemente con el fondo. Por eso, muchas veces, cuando ponéis o estáis haciendo una fotografía y os encontráis que una persona está muy iluminada y la que está detrás se encuentra menos iluminada, es precisamente por la ley del cuadrado inverso de la luz. Precisamente porque se está cumpliendo esta premisa. Y en el 3D no es diferente al mundo real. Bien, pues una vez que ya sabemos esto, también lo que podemos tener en consideración es la siguiente premisa. La ley del cuadrado inverso de la luz no es solo que pongamos aquí distancias sobre el objeto, que como veis, esto es una escena en malla, que en el cual está puesto en metros, os enseño las preferencias para que lo comprobéis, que está aquí en metros. Y lo bueno de todo es que la luz, la luz de área, la que tiene esta, digamos que este apéndice que nos muestra su dirección, es que mide exactamente un metro. Mide exactamente un metro. Si os pongo la escala 100, os daréis cuenta que desde aquí hasta aquí la distancia es exactamente la de un metro. Por tanto, os puede ayudar muchísimo para entender esta ley, esta luz. Os puede ayudar muchísimo para entender esta ley. Pero a lo que me quería referir, no solo se aplica el hecho de que yo ponga a un modelo a una distancia de un metro, 2, 3, 4, n más 1, sino también, por ejemplo, en qué forma coloco la luz. ¿Qué quiero decir con esto? Porque si yo pongo mi luz y la coloco a unos 45 grados aproximadamente, vamos a ponerla aquí, aquí aproximadamente para que llene la cabeza, la ley del cuadro de inverso también va a actuar aquí. ¿Por qué? Porque lo que es, teniendo en cuenta que esto mide de aquí a aquí un metro, sabemos que la cabeza se va a llevar el 100% de la intensidad de la luz. Pero también de esa manera sabemos que a partir de aquí el resto del cuerpo de Dark Mode está entrando ya en la siguiente distancia. Es decir, que vamos a ver exactamente cómo la parte de aquí ya empezará a perder distancia y tendremos aquí, por esta parte de aquí, ya empezaremos a ver esa pérdida del 75%. Vamos a verlo en un render lateral para que lo comprendáis. Vamos a quitar lo que son las distancias porque si no entonces se va a ver bastante Kaka Foot y el render y de esa manera lo comprenderemos. Vale, aquí lo podemos ver claramente en pantalla. Fijaros cómo la cabeza de Dark Mode recibe todo el impacto, recibe el 100% de lo que es la luz y fijaros cómo a partir de aquí, como os he dicho, ya empezamos a sufrir esa famosa, ese famoso decaimiento, esa pérdida de intensidad y cómo ya empezamos a sufrir esa segunda distancia y cómo los guantes, la parte del pantalón, ya empieza a sufrir ese 75% de pérdida de luz. O sea, la ley del cuadrado inverso no sólo se aplica a distintos elementos en distancia, sino al mismo elemento según la distancia que esté sobre la luz o donde posicionemos la luz. Esto que quede también, sobre todo, muy claro porque puede ayudar a conseguir o sobre todo qué queráis transmitir en vuestras fotos, en vuestros renders. ¿Por qué? Porque de la misma forma lo que queremos muchas veces a lo mejor es transmitir pues una sensación de que el personaje pues en una fotografía o en un render de clave baja, que queremos que haya muchos contrastes, queremos dar una sensación de que sea un ambiente turbio o bastante lúgubre para un personaje de tinte oscuro siniestro, os puede ayudar muchísimo. Pero también, sobre todo, para dar un ambiente, digamos, que más cálido o también un ambiente mucho más jovial para crear personajes también de ambiente más positivo. Vale. Bueno, pues ahora viene también otra de las claves que se utiliza muchísimo en fotografía, que es lo siguiente. Os habréis dado cuenta de que muchas veces, muchas veces, vemos que un personaje está iluminado y que su fondo también aparece muy iluminado. ¿Por qué es debida esto teniendo en cuenta la ley del cuadrado inverso de la luz? Porque el personaje, en este caso, se encontrará a una distancia del fondo donde, como hemos visto en las tablas de pérdida de esto, donde a la distancia nos permitirá que la pérdida de intensidad entre mi modelo y el fondo sea tan baja que sea inapreciable, consiguiendo de que tengamos una imagen más homogénea en cuestión de iluminación. ¿Esto qué significa? De que, obviamente, si yo voy a poner a Dark Mode en la distancia de 7 y voy a tener una pérdida de un 2% y el fondo se va a encontrar en la distancia de 9 y tiene un 1,2, también lo que tengo que hacer es compensarla dando un poco más de luz, porque entonces lo que voy a obtener, si no doy más flash o no doy más luz, entonces voy a tener una imagen oscura. Y lo que quiero es que tenga una imagen más intensidad, pero que veamos exactamente cómo los dos elementos prácticamente aparecen iluminados por igual. Pues eso es lo que vamos a hacer. Simplemente me voy a ir a los parámetros de mi luz y voy a darle un poco más de exposición, 3 puntos más. Voy a darle 5 puntos más. Voy a dejarlo en 6. Y simplemente voy a darle a renderizar y vais a ver la diferencia. Vale, aquí lo tenemos. Fijaros cómo conseguimos de que Dark Mode se encuentre iluminado con respecto y que el fondo prácticamente tenga la misma cantidad de iluminación que este. ¿Por qué es esto? Es muy sencillo, porque nos encontramos en que la distancia de aquí a aquí tenemos una pérdida de un solo 0,8% que parece de que ambos elementos están iluminados por igual. ¿Esto qué significa? Que si queréis una imagen en que vuestro modelo esté iluminado a la par con el fondo, tenéis que controlar esas distancias. Y de esa manera vais a conseguir unas composiciones mucho más guapas. Sin menos cabal y sin olvidar de que también en 3D estamos hablando también de composiciones que tenemos que utilizar los pases de render. Tenéis mogollón de tutoriales en el canal disponibles para que podéis serviros de ello y también para su composición final, tanto en After Effects, que os lo dejo aquí en pantalla, como en Photoshop, que también aparecerá en pantalla. Estos son los aspectos más importantes que tenéis que tener en cuenta con esta ley, con la ley del cuadrado inverso de la luz. Pero también tenéis que tener en cuenta los distintos esquemas de luz de personajes. Tutorial que, por ejemplo, os expliqué cómo crear una iluminación de 3 puntos o de 2 puntos, que fue con Gollum, que lo dejo aquí arriba, para que tengáis, junto con esto, tengáis mucho material con la que podáis, sobre todo, practicar. Y de esa manera, yo creo que este tutorial ya que ha dado explicado lo que es la ley del cuadrado inverso de la luz. De verdad, espero que os haya gustado, que realmente hayáis aprendido, que sobre todo lo pongáis en práctica. Porque la mejor forma de este tipo de elementos, este tipo de leyes, es que lo pongáis en práctica para que veáis cuál es el resultado. Y de esa manera vayáis jugando con ir cambiando lo que son las distancias. Por ejemplo, podría haber puesto aquí todavía a Dark Mode, le podría haber puesto la distancia de 6 y podría haber hecho, pues para que veáis, puedo hacer lo que es un snapshot y podemos hacer una comparación para ver cómo queda. Para que veáis. Y recordad que de la distancia sexta, de 6 metros a 7 metros, teníamos una pérdida de un 1%. En este caso, quien lo va a sufrir es Dark Mode. Pues vamos a dar el stop, vamos a hacer lo que es un snapshot, nos vamos a acercar y vamos a ver... Fijaros cómo queda. Ahí lo tenéis. Cómo varía y cómo funciona perfectamente lo que es la ley del cuadrado inverso de la luz. Lo que más varía es obviamente la parte de la piel y sobre todo es eso, pero ahí lo que tenemos realmente es un 1% más cerca. Y esto, la verdad, es que os puede ayudar muchísimo a conseguir composiciones muy, muy espectaculares. Así que nada, este ha sido el tutorial. Espero que os haya gustado. Dad al like, suscribiros y nos vemos próximamente en más vídeos y tutoriales. Un fuerte abrazo y un saludo a todas y a todos.